Bueno, pues nada, como no nos han dejado hacer fotos de videos de cerca, yo pregunto cuando están los fotógrafos en primera división, segunda, tercera, están al lado de las rayas, donde pasa el lineal o detrás de las porterías no lo están, y a mí hoy me han echado del campo del estadio que se trae, aquí dejo mi queja para decirte, para decirte, para decirte, que yo no vuelvo al estadio en Gesegrá a ningún evento que haya aquí en este estadio. Así pues, os quedáis con el campo y con todo, que yo no vengo más a hacer ningún reportaje ni ninguna foto sobre ningún equipo de la deportiva minera. No me gusta cuando me echan de ningún lado y menos del estadio en Gesegrán. Así pues, yo creo que no molesta a nadie si estoy echando fotos o estoy haciendo videos. Así pues, hasta luego, nos veremos un día en el tiempo.